Nueve adultos y dos menores de edad son los detenidos por los daños por incendio y violencia registrada en el edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se cometieron delitos del Foro Común y Federal. El edificio dañado es uno de los inmuebles históricos de Oaxaca, con más de 50 años de antigüedad y cuna de ilustres juristas. La violencia que ahí se registró es resultado de la disputa que mantienen grupos de poder en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Esta vez, el botín es la dirección de la Facultad de Derecho. Hace 15 años fue incendiado el paraninfo de esa facultad durante la disputa de grupos de poder que por un lado promovían el desconocimiento del director de la Facultad de Derecho, Gabriel Pacheco, y por otro, un grupo que lo apoyaba. Con información de MBM Televisión.